El 21.7% de jóvenes de la ciudad son Nini, ni estudian ni trabajan, o sea, estamos hablando de la quinta parte. Pero, ¿esto qué significa para la ciudad? Esto nos lo va a contar Andrea Arango, que es experta en jóvenes y además es docente de ciencias políticas aquí en la Universidad de Antioquia. Que en Medellín y en el Valle de Aburra existan tantos jóvenes que no estudian ni trabajan implica un riesgo para esta población. Un riesgo porque en esta ciudad en donde existe tanta oferta del mundo, digamos, criminal e informal, esta juventud es el mayor número de personas que estarían dispuestas a engrosar estas filas. De hecho, en los recientes diálogos sociojurídicos con las oficinas del crimen organizado, hablamos de 14.000 jóvenes que hacen parte de estos grupos y de estas estructuras criminales. Entonces, evidentemente, si la población es grande de jóvenes que no estudian ni trabajan y hay una estructura organizada con 14.000 jóvenes en estas filas, pues estamos viendo que esta realidad implica que ellos pueden ir hacia esas estructuras criminales. Esto, pues, sobre todo en el caso de los hombres, pero frente a las mujeres también hay ofertas laborales e informales que precarizan la existencia política, como el tema de la prostitución o el trabajo webcam que ha crecido tanto en la ciudad. Entonces, da cuenta de una ciudadanía, digamos, cada vez más grande, porque en Colombia la población joven está creciendo, que no está en unas condiciones laborales dignas ni estar desarrollando su pleno potencial en el mundo académico y laboral. Un desafío para Medellín, pero igual para otras ciudades del mundo que se preguntan por respuestas urgentes. Colombia tiene un grupo mayoritario entre personas de 20 y 28 años, 29 años, que engrosan esta juventud. Eso por un lado. Por otro lado, pues la estructura económica del país y la poca capacidad de absorción de la mano de obra es generalizado. En la ciudad de Medellín, en el área metropolitana, vemos que es un fenómeno que ha aumentado. El desempleo juvenil, por ejemplo, ha aumentado desde el 2016. Se repuso un poco en el 2019 y la pandemia fue otro de los factores que aumentó este fenómeno porque genera desescolarización y obviamente desempleo en las ciudades. La Universidad de Antioquia en sus 220 años creó un grupo de trabajo para pensar desde la academia qué fue lo que pasó con el estallido social de 2021. Es posible repensar una educación para desarrollar habilidades que permitan la inclusión en el mundo laboral con carreras media técnicas, tecnológicas y otros modelos de participación social de estos jóvenes. Algo adicional al tema de la educación y el empleo para la juventud tiene que ver con el tema de la salud mental y es que, como vimos, la pandemia fue una gran causa para generar este aumento en el desempleo y en el desempleo juvenil, pero también generó muchas enfermedades mentales. Esta es la segunda pandemia que estamos viviendo y que está afectando específicamente a la juventud. Entonces creo que es fundamental pensar también no solamente en educación y en empleo, sino en salud mental para esta población porque, bueno, la salud mental también permite un mejor desempeño en la vida laboral. Desde la familia y las empresas debemos apoyar a los jóvenes que quieren estudiar y trabajar. Desde el Consejo de Medellín estaremos y permaneceremos atentos para reducir esta brecha. Porque el Consejo somos tú y yo.